Por primera vez, cuatro parejas de futbolistas nos han abierto las puertas de sus casas y nos han dado carta blanca para conocerlas a fondo y ser testigos de excepción de las historias que han cambiado sus vidas. La boda de ensueño de la influencer Paddy Noarbe con el jugador del Atlético de Madrid, Marcos Llorente. El broche final a una emocionante historia de amor. El tramo final del embarazo de la periodista Mina Bonino y el jugador del Real Madrid, Fede Valverde. Una aventura que culminará con la llegada de un nuevo miembro a la familia. El reto de la modelo italiana Zoe Cristofoli, pareja del jugador del Milan Teo Hernández, devolver a su añorada vida profesional tras su reciente maternidad. Me da mucho bien como un DJ serio. O la historia de superación de la empresaria Alba Silva, protagonista involuntaria del trágico accidente sufrido por su pareja, el portero del Paris Saint Germain, Sergio Rico, que ha sacudido al mundo del deporte y a la sociedad española. Es increíble como la vida te puede cambiar en cuestión de segundos. Que tú no hubieses podido hacerlo sola. Estás orgullosa de ti.